¿Que si tengo miedo cuando voy a cubrir alguna emergencia? Definitivamente, el miedo siempre está. Pero ese temor se disipa cuando sabes que tienes un compañero al lado que sigue el mismo objetivo que tú. Eso es trabajo en equipo. Hoy queremos agradecer a la empresa privada que se une en alianza a este equipo para que sigamos con nuestro objetivo de ayudar a las demás personas.